hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos a kingdom come deliverance estamos en el gameplay número 64 y vamos en busca del carbonero bueno teóricamente lo tenemos por aquí relativamente cerca no sé si habrá un camino a ver la iglesia vale nos meteremos por este camino ya que es probable que por aquí lleguemos aquí también podríamos seguir la ribera del río por aquí muy bien sí y es la casa del cura creo recordar es posible sí el sacerdote por ahí sí ojo eh es probable que tengamos por aquí fiesta va a sacar el arco y un segundito voy a poner aprovechar y poner también el tema este que se me olvida es una cosa que hay que activar es un rollazo porque se tiene que activar cada vez ahora sí vamos a volverlo a sacar y ahí ya nos aparece vale el puntito venga vamos partida guardada ah vale porque a partir de ahora es cuando ya puede ser el tema de la misión vale buscamos a rosne o algo así vale vamos a dejar el caballo aquí carbonero igual tenemos que hablar con él y preguntar el nombre o dónde está oye qué todo el clima todo lo que voy a hacer azúcar en todo el caballo cortoch through todo el caballo todo el caballo en todo el caballo Vale, tenemos la opción Por supuesto, mira, voy a utilizar Pues no, tiene que ser esto Tengo esta opción Que probablemente la gane 17-7 Pero no quiere decir que sea él Casi le estoy obligando a que sea él Entonces, eh Vale, pues este obviamente No es Vale, pues tenemos una zona que es un poquito grande Vale, un segundito Bueno No sé si iré a caballo O no ¿Cómo andamos de alimento? Vale, vamos a comer Solamente voy a coger los groschen, eh Tonto día, coge el otro Hay más casas, eh Por aquí y por ahí arriba Me dan ganas de Seguir el camino No ¿Qué curioso está ahí? Vamos a hablar con este Mira Esto es para robarle, esto es para comprarla y esto es para igual matarla ¿Qué dices? Andrew dijo que no Farewell ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No era esto que yo quería, pensaba que igual llevaba la... Llevar a Adam en el tal... ¿Cuánto cogí? No, bueno, no lo sé ¿Qué es esto? Pensaba que tenía la cruz Entonces, ¿qué me dice? ¿Es para que me salen la misión? Sí, pero esto... No es esto lo que yo quería No es esto No es esto No es lo mejor No es lo mejor Dice Vale, aquí un poquito Iremos a donde Adam seguramente Pero ¿y la cruz qué? Igual voy a tener que ir a robar a Andrew Madre mía, qué maravilla, chico Pero a Andrew igual a robarle Tendrá que ser igual De noche Mira a mí Aquí, ojo Bien Con esto se acabe Objetivo inicial, ir a ver a Teresa Pasa un rollo un poquito raro con esto de Teresa ¿No? Me da a mí la sensación Igual vamos a verla Hablo con él a ver si efectivamente le había vendido la cruz Va, esto no es problema para mí Voy a hacer la oferta por ciento o ciento cincuenta Me da igual All right I'd like something to eat No, it wasn't... So how did it go? I dropped down the charcoal burner But it wasn't worth it He didn't have anything It's ridiculous He had to have at least a heap of Groschen And how do you know that? I beat everything he had out of him And it wasn't more than a few Groschen Maybe he managed to drink it all Maybe If it was the right man Are you sure you didn't steal from the wrong person? He confessed and gave up the money If his conscience was clear He wouldn't do that, would he? Depends on the type of thrashing you gave him, doesn't it? It doesn't matter Let's leave it be You can take those Groschen And stick them you know where Bien Ah, mira, he's alcanzado un nuevo nivel en vitalidad Genial How's trade? Nothing we can handle Vale, pero... No tengo que ir a donde... Adam, ya, por lo que veo Efectivamente, bueno Hemos acabado ya con la misión Vamos a la siguiente Que sería cortejo, mira Curiosamente Vamos a ver si ya con esta muchacha Vamos a ver si conseguimos ya de una vez Algo Y coño Si podemos hacernos dos misiones en este gameplay No estaría nada, nada mal Salvo cuando llegue igual es ya muy tarde Tiene que esperar un día más Y ya entonces haya perdido la oportunidad Oh no Evitamos 100% Genial Tenemos huir o luchar Uy, venga Vamos a ver si esta va La verdad que con el caballo da muchísima seguridad Antes de nada Te va a decir Hey Hey, chequem Hey Hey, look out Doesn't even know how to apologize Well, you're a sight for Saur Hey Hey Eso es maravilloso. Todos dicen que el Taverno de Bresa es un lugar divertido para estar en la noche. Quiero que me llevas ahí. ¿Has ido a un Taverno? Me y mi padre empezamos a ir a la Taverno en la Glade, cuando llevaba la flor a la ciudad, pero no quería que me llevas dentro. ¿Qué piensas, Cal? ¿Vamos a ir? ¿Y dónde podría ser eso? Justo arriba de la puerta, un poco antes de llegar a la Taverno. Suena bien, pero no lo puedo hacer ahora mismo. ¿Puedo dejarlo por algún otro momento? Si debemos, debemos. Pero no... ¿Qué tal ahora? Eso suena maravilloso. ¿Has estado? ¿Qué piensas? Si es un buen momento, ¿por qué narices es negativa? O sea, es que no lo entiendo. O sea, vamos a darle a esta opción, obviamente. Aquí monto yo a caballo. ¿Vas a la Taverno? ¿Vas a la Taverno? ¿Vas a la Taverno? Si quiero una comida propera, tengo que. No quieres comer las cosas que cocino. No quieres comer las cosas que me cocino. Es verdad. No me olvides la tienda que hiciste en Scalets en ese momento. No hablas de esas cacos de la Taverno. El pecho de la Taverno se despega en la mención, incluso ahora. Y es donde vas a la Taverno, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Sí, naturalmente. Las Tavernas y las Tavernas son donde las mejores se acercan. ¡Eres malo! ¿No necesitas que tomarlo de la maldad? No lo tomo de ninguna manera. No lo tomo de nada. Solo estoy jodiendo. No voy a recoger a mujeres en las Tavernas. No, claro que no. Prefiero una especie diferente. ¿Qué especie puede ser? Toda la boca y ojos verde. Si, eres una... Venga, entonces. Aquí estamos. Sí, es esta. Vamos a order algo. Sí, definitivamente. Servis. Ah, un par de amor de amor. ¿Qué te gustaría que order? ¿Está bien? Es excelente. Este ale no es mejor en la provincia. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, yes, yes, yes. Oh, come on, be brave. No, I've never... And on my hip. I don't even know how. And off we go. But really, I don't know how. You're doing just fine. All right. All right. All right. It's fine. All right. Ah, very nice. Not so bad. You wore me out. And you said you couldn't dance. How about a dance with a real man? How about you leave me alone and bother someone else? Oh, come on. It's a crime to waste a body like that and a scrawny boy like him. You got tits like a cow in calf. Ah, that's it. I like a woman to fight before a fucker. Oh, come on. Oh, you're paying for that boy. Oh, come on. A ever pelear ahora? Si. Vaya leñazo me acaba de dar Ese si que ha sido bueno Ese botón que ha pasado en verde no sé En el centro no sé que botón tengo que dar Uy, se le llegó a haber pillado ahí Uy, ahí le he dado bien No sé cómo en la dices hace eso Me da la ganancia en estas peleas ahora mismo Es que tengo bastante fuerza Fijaos que me ha dado algunos golpes Y no me ha quitado absolutamente nada Oh, que leñazo le acabo de meter Uff, ahí sí Nada, le queda un tercio de vida más o menos Fijaos, es que no me quita vida, eh O sea Ahí sí le hemos hecho pupa, eh Uff, way off Oua Ouf Uff Toma Toma, toma, toma Tres niveles que hemos subido de harta guerra El nivel de sin arma, la habilidad sin arma y de fuerza Dos Así Tres nivel de es Un tío Bastante Aquí hay tema tema You never give up. Are you sure you don't need a bit more rest? I can find my own way home. I'll manage those few extra steps. Come on then, Hiro. I'll give you this. Nights out with you might be painful, but they're never boring. I do my best. You should go in before Peshek starts fretting. Oh. Bien. Bueno, pues hay que seguir trabajando esto por lo que veo. De mientras, pues nada, haremos otra misión. Vamos a desactivar esta por ahora. Hay milagros mientras espera. Dice, en mis viajes he conocido todo el tipo de gente, pero nada comparable al charlatán de Sázaba. Magias de todos los colores y tonos, reliquias, elixires y talismanes. Él te puede proporcionar todas esas cosas milagrosas por un precio, por supuesto. Pero, como todo comerciante, a veces tiene que reponer el inventario y parece que ahí es donde entro yo. Conseguir un diente del procropio seglar... ¡Ay, que tengo que robar! Conseguir una rama de una coronación y obtener el talismán de garra de gato. Vamos a ver. A, B, C. Nada que no podamos hacer, señores. ¿Recordáis que tenemos aquí pendiente lo del herrero de aquí también? ¿Esto mi caballo? Bueno, da igual. Es tardísimo, igual tenía que haber... Igual duermo ahora en Sázaba. La energía me está bajando, la saciedad... ¡Mierda! Huir. Vamos a huir, en principio. Uf, huir 46%, pues lo hemos conseguido, tío. Bien. ¿Otra vez? A ver si no pasa ni un día. Vale, vamos a ir al... Hombre, sí, robar, robar. Igual me viene mejor por la noche, ¿no? Pues igual sí, tío. Venga. Qué mejor momento que este, tío. Es más, aquí no era donde probablemente también estaba el herrero. Voy a hacer una cosita. Vamos a guardar partida con el Snap Redentor. Ha liado. Esto es una maravilla, sí, bueno. ¿Es este? ¿O es este? Es este, es este. El Procopio es este, tío. ¡Mierda! Eres. Eres. Es este. Y. vamos a aprovechar esto un poquito me he liado con el caballo, mira dónde está mira, mira, no, se puede co... no sé, tío, vamos a intentar la lia, güey la he liado, eh. volvemos otra vez a intentarlo. vamos a ver, la notoriedad tengo un pelín elevada. volvemos otra vez a intentarlo. volvemos otra vez a intentarlo. tenia aquí, fijaos, una olla que aguantó a comer. mira, mira, mira. va, colega. pero bueno, me lo llevo todo. ¿forzar cerradura muy difícil? ¿qué cerradura es? no veo la caja, pero bueno, me ha salido el aviso. va. voy a llevarme esto, voy a llevarme esto. voy a llevarme los groschen. nada más porque es que esto, no voy a poder con todo. y el caso es que, no me parece la opción de, de robarle. puedo noquearle, puedo muerte con sigilo. la lío aquí un poco a ver qué pasa. o efe noquear. vale. y ahora saciamos. míralo, 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 míralo. he hecho, marcho, eh. marcho, 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 marcho. joder, qué buena. esta acabo yo. ahí está. vamos al siguiente. objeto. que es el B. que es aquí. conseguir una rama de la coronación. vamos allá, venga. va, como me dé tiempo a hacer esta misión completa también. igual flipamos, ¿no? uff, me da la sensación que tengo que entrar. no. no es aquí, pero es mejor. aquí hay un montón de. vale. vamos a quitarlo, tío. vamos a quitarlo, tío. eh... leches. es arriba, yo creo. igual pongo la... igual pongo la... la antorcha, eh. leches. así es bueno. a ver qué hice desde la rama de la coronación a ver si dice algo. puede ser dentro de la... Otra cosa que el charretán quería Era una rama de la coronación de una iglesia Sí, aquí era cuando decía que sí Que estaba en la parte más alta o algo así Podría ser en una conversación que tuvimos precisamente Con el cual sí que tiene sentido el subir Todo esto está Ya saqueado No creo que sea esto, ¿no? ¿Qué será eso de ahí? Mejor es que tengo que saltar a este tronco Vale, utilizaré Me da mi la sensación que sí pueda utilizar un Groschen Por si acaso, tío Me cojo aquí y me snooko, tío Ya, ¿cómo coño? Sí, sí que tiene sentido que sea esto, tío Vale No sé cuántos Groschen me quedará Como mucho uno más Es en serio No me vas a dejar Y con el arco Tal vez está ahí en la cuerda Pues, pues, pues No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido que me dé No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido que ir con él yo lo que quiero es que es esa puñetera rama pero si no me dejas saltar a por ella si o si, chavalón le estoy dando, eh vamos a ver aquí el tronco, se supone que tengo que hacerle caer joder, pues te estoy dando, tío cachis no tiene sentido, eh, porque la rama es esa pero, ¿cómo puedo acceder si no? y dispararla desde aquí esto, vale, voy a ponerme offline igual ¿en serio es así, tío? ¿en serio va a costar tanto dar esto? vale, vamos a hacer una cosita son las 5, vamos a esperar hasta las 8 de la mañana hay por aquí una cama y podemos descansar así algo, ¿sabes? igual no hay nada, tío no le estoy dando para adelante y se mueve el sol hacia adelante vale, pues venga, sin dormir voy a esperar a que se haga un poquito más de día y lo voy a seguir intentando coño ¿qué hace aquí el tío este? la primera vez que veo uno aquí arriba ¿qué? me ha visto disparar y no me ve a dos metros de él joder igual he dado así ¿qué dices? o igual estaba por ahí abajo ¿sabes? where could he have vanished to? he must be here somewhere where could he have vanished to? he most we here somewhere he's gone Joder Vamos a esperar una horita Hasta las 8 A ver si de día Energía estamos hechos una mierduca Me vendría bien un sueño Vale Es que le doy que lo flipas de bien Estoy probando también con los lazos Por si acaso Ah mira Recoger la rama de coronación O sea tenemos que bajar a por ella Se supone que si ¿no? Voy a guardar esto Que habré gastado como 30 Me cago en todo Menos mal que no me ha herido Entiendo que estará aquí abajo Vamos a ver Ostras 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 ¿Y ahora qué? Usar la escalera No sé qué narices se ha pasado He recibido un golpe Pero bueno, me da igual Bien Dime por favor que está en el suelo Y que he bajado por algo aquí ¿A todo esto, tío? ¿Por qué sigo teniendo aquí un marcador? No sé dónde tengo el marcador Le voy a quitar Ahora, ¿por qué? Así ¡Oh! ¡Sí, señor! Necesito pegar un sueño, tío Vale, la última misión es aquí abajo Vamos a ir primero aquí ¡Uf! Mirad qué despacio vamos, ¿eh? Con los guardias y con todo Y la energía Por los suelos, tío Igual tenía que haberme Vamos a ver si conseguimos eso Y ya dejamos ya el gameplay ¡Uf! Y la leche Ya llevamos Casi 50 minutos de gameplay Es que se me pasa volando Es que se me pasa volando En serio Pues el herrero de Sazaba Entonces tengo yo un problema Porque no sé dónde narices está Esto Sería el C, ¿vale? Entonces el C Luego se lo tenemos que entregar aquí a este, ¿vale? Pero ahora mismo Vamos a ver si cogemos Lo que nos falta ¿Por aquí? Mierda, ya me estoy saliendo bastante Ah, mira, colmina, mira qué bien Buah, es que estos son cultivos Me cago en todo Vale, no pasa nada ¿Es este tío? Sí Tiene que robar el bolsillo por lo que veo Talismán De garra de gato Dime, por favor, que tengo Otra poción Ah, pues no la tengo Ah, sí ¡Juy! ¡Qué susto! Ahí tenemos el último Snap Redentor Vamos a utilizarle contra esto A ver si lo conseguimos Perfecto Perfecto Mierda ¿Qué piensas que haces? No, 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 no Le podrían noquear, ¿eh? Le ha pillado Le podría noquear Le podría matar Voy a intentar robarle el bolsillo Porque más que nada me sube nivel ¡Ay! ¡Por poco! No voy a apurar tanto Me gusta una espera De unos 15 Pero bueno Ahí está Camarillón acechante 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eh, que lo que ha robado Creo que ha sido una zanahoria Tío 6, 7, 8, 9, 10 Me estoy robando ¡Sí! Sí, 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 señores Lo hemos conseguido Joder, tío Ahora sí que tenemos todo Maravilloso Como está aquí la misión Vamos a dejarla aquí Mismo Alguien me acaba de llamar No sé si es alguien Que me dará una misión O qué Ahí está Quieto Señores Pues nos hemos Hemos avanzado en una misión Y hemos hecho dos O sea ¡Guau! How's it going? I went to look for Splendid Splendid The tooth of layman Procopius Which definitely It isn't But then again One day I suppose not But it wasn't easy to get So if anyone's the miracle worker here It's me Perhaps But I heard he was the one Who suffered like a martyr One cat paw for luck Marvellous Let's just hope it brings us luck as well Henry, I'm glad you stopped by A branch from a blessed Excellent I had to shoot it down Watch out for this man He's a regular Well, there wasn't any other way So, we've got all that sorted out And now To the next matter Go There's one more thing It's rather Complicated And Ahem Delicate What thing? A shroud A shroud? Yes A burial shroud Of someone who passed away Not too long ago I'm just supposed to take a dead person's clothes Christ, no I need a burial shroud The precious enveloping garment In which the deceased Is buried And does it matter who I take it from? It needs to be someone who lived an honest life And I have just the fellow A good man by the name of Lokota Who recently passed on Right So where can I find him? His family is waiting for the funeral For now he's lying in the small church in Sasa And who was this Lokota? I know only a little But according to the locals He was an honorable man You should certainly try to ask around Good luck then Voy a coger estas cosas Son cosas un tanto extrañas Este mapa no sé si lo tengo o no Voy a cogerlo también Calculo que no valdrá para nada Ostras, 578 Lo recoge todo este No, es igual ya no No, es igual ya no No, es igual ya no Western Bueno, pues hemos bajado bastante. Va a darle un poquito de dinero. Muy bien, pues vamos a quedarnos aquí a dormir. Teóricamente es muy cerquita donde tenemos que ir, realmente fijaos, en esta iglesia. No obstante, primero vamos aquí a dormir y en el siguiente gameplay haremos esa misión y me da la sensación de que tal vez alguna más, porque es que ando fatal de energía. ¡Venga, tíos, en serio! ¡Venga, tíos, en serio! ¡Venga, tíos, en serio! Aprovechamos, dejamos todo lo que tengamos que nos sobre. ¡Venga, tíos, en serio! y 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 vamos a dormir bueno como habrá que robarlo pues no está mal dormir hasta aquí y ya en la siguiente el siguiente tiempo ya robaremos esto que nos ha mandado y así ya vamos con total con la energía total y con todo tío que buena genial venga pues nada deja madre mía una hora dejamos por aquí el episodio muchas gracias a todos espero que os haya gustado y nos vemos ya sin falta en el siguiente gameplay hasta luego y y y y y y